San Cipriano bendito, a tus pies me rindo y te abro mi corazón. Quiero cerrar el trato, quiero aceptar tu pacto que dictamina que todo aquel que siga los mandamientos divinos y cumpla la palabra de Dios será benefactor de la riqueza más grande. Quiero ser millonario, San Cipriano. No quiero sufrir de los nervios al ver que las deudas se agrandan como una bola de nieve. No quiero estar justo al final de cada mes, ni que escasee el dinero en mis cuentas bancarias, ni en mi billetera. Bondadoso, honrado, leal y creativo, quiero ayudar a los demás en lo que pueda, en sus necesidades. Quiero compadecerme del dolor ajeno, sembrar esperanza en los demás, llevar aunque sea un poco de luz, de alegría. Quiero cumplir y ser parte de tu parte de tu pacto, ese que traerá tumultuosas sumas de dinero y no habrá miseria. Nada me falta, podré tener todos los bienes que desee irme de vacaciones, darle el dinero a mis seres queridos y donar y compartir con los demás. Permite que pueda prosperar en mi actividad, trabajo, negocio. Permite que mis decisiones financieras sean oportunas, ábreme la puerta que encierra la abundancia. Señor, inúndame de caridad, humildad y bondad, para que esté preparado para recibir altas cantidades de dinero, para que no me vuelva egoísta, para que no me olvide de dónde vengo y de quienes han estado conmigo siempre en las buenas y en las malas. Venerado San Cipriano, dame la capacidad de reconocer los buenos amigos de los que se acercan con interés en el dinero. Quiero estar rodeado de gente leal y que me aprecie y valore, por mis sentimientos y no por mis posesiones. La codicia y el resentimiento ajeno, aléjame del odio, limpia mi mente de los malos pensamientos y mi corazón de los malos sentimientos. Quiero con la riqueza poder darle una vida digna a mi familia, no estar pensando en qué hacer para poner el plato de comida sobre la mesa. No quiero sentir más dolor en el pecho al abrir el refrigerador y ver pocos alimentos. Quiero poder tener mi casa propia, mi hogar donde adoremos a Dios, sin preocuparnos porque no alcanzará para la renta. Quiero poder irme de vacaciones y gozar de la vida de una manera más distendida. En definitiva, San Cipriano, no quiero que nunca más el dinero sea un problema. Gracias, Señor Jesús, porque a pesar de a veces sufrir faltantes, estamos todavía aquí sanos, luchando, con esperanza de que el futuro será prometedor y esa fuerza proviene de ti. Gracias, porque nos enseñas valores para tener una vida dichosa. Hoy te invoco y rezo para que crezca el dinero como un pasto en tierra fértil y húmeda. Rezo para tener buenos resultados en todas las áreas de mi vida. A partir de ahora, habiendo sellado el pacto, me veo como una persona afortunada y todo lo que anhelo será concedido. San Cipriano, ha echado las manos. Es inminente la llegada de la riqueza. Será bendecido mi mi trabajo, mi casa. El dinero viene desde varias direcciones. Hasta me siento afortunado para ganar la lotería. Me despido prometiendo ante el Señor no cambiar mis valores, mi personalidad. No cambiaré la forma en la que trato a las personas que trato frecuentemente por mi nueva posición económica. No habrá lugar en mi ser para la mezquindad ni para egoísmos. San Cipriano, agradezco tu intervención y que te hagas cargo de mi problema de dinero. Que Dios te bendiga. Amén. Ahora haz un credo, tres padres nuestros, tres Ave María y tres Glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne. La carne. Y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Oración a San Cipriano para el dinero y la suerte. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles, vengo de rodillas ante ti para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero, sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón, acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda salga vencedor. Dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar. Revélame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte, para que la prosperidad y la abundancia me curan siempre. Que todo el dinero que llegue a mis manos sea multiplicado y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros. Amén. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles. Vengo de rodillas ante ti, para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero, sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda, salga vencedor. Dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar. Señor, revelame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte, para que la prosperidad y la abundancia me curan siempre. Que todo el dinero que llegue a mis manos sea multiplicado y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros. Amén. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles, vengo de rodillas ante ti para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero, sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón, acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda, salga vencedor. Dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar. Revelame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte, para que la prosperidad y la abundancia me cubran siempre. Que todo el dinero que llegue a mis manos sea multiplicado, y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros. Amén. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles, vengo de rodillas ante ti para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero, sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón, acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda, salga vencedor. Dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar. Revelame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte, para que la prosperidad y la abundancia me curan siempre. Que todo el dinero que llegue a mis manos sea multiplicado, y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros. Amén. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles, vengo de rodillas ante ti, para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero, sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón, acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda, salga vencedor. Dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar, revelame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte, para que la prosperidad y la abundancia me cubran siempre. Que todo el dinero que llegue a mis manos sea multiplicado, sea multiplicado y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros. Amén. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles, vengo de rodillas ante ti para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero, sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón, acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda, salga vencedor. Dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar. Revelame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte para que la prosperidad y la abundancia me cubran siempre. Que todo el dinero que llegue a mis manos sea multiplicado y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros. Amén.